Hola a todos Keylovers y sean bienvenidos una vez más a mi canal Katilora su canal diferente Hoy tenemos un look fantasía, seguimos un poco las tendencias que se vienen para este verano pero vamos a darle un toque más fantasía, verano, carnaval, todo lo que implica el verano Yo estoy entrando en el verano y lo voy a disfrutar y ustedes lo van a ver en mis maquillajes Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas si eres nuevo por aquí, a que me sigas en las redes sociales que están aquí debajo en la cajita de descripción También te estoy invitando a que pases por mi otro canal, por ahí podrías encontrar algo que te interese, así es que suscríbete también por ahí Déjame tus comentarios y dime qué es lo que te gusta de ese canal Estamos en verano, bueno, yo estoy en verano, ustedes tal vez no, pero voy a disfrutar de las tendencias que les mencioné en un video anterior Así es que vamos a hacer un look fantasía, pero siguiendo las tendencias Para comenzar Ultimate de NYX, este colorcito que es un lila muy muy clarito pero que para hacer transiciones de colores Me encantan que sean colores casi pasteles Vamos a hacer el segundo color Me estoy yendo a un ahumado Violeta y luego no pongo el fuerte del asunto Los ahumados de colores van a estar con todo En el video tendencia hice un ahumado azul y todos creyeron que solo iba a ser el azul Error, son los ahumados de colores Pero no podía ser muchos colores, solo podía ser uno Así es que seguimos haciendo otros colores en otros videos El Don Violeta aquí presente y creanme que esto es pigmentado en un 100% Y pigmenta Y pigmenta Y pigmenta Hay que aplicarlo con sumo cuidado Somoslicher Yarium Y Y Gracias por ver el video. Igual, le vamos a dar un pequeño twist con la Sugar Plum de Mika. Voy a tomar con el dedo este de Gain, que es un violeta, pero es cerrillado. Vamos a dar un toque perlado. En esta parte. No se pierde el ahumado, pero le da un toque de brillo. Porque también la tendencia dice que se pueden mezclar las sombras, los ahumados de colores, con sombras del mismo color de estilo perlado. No necesariamente llegando a ser glitter, aunque el glitter sí se va a usar, más perladas. Entonces ahí le damos ese toque con brillo. ¡Gracias! 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 Pongamos iluminación en este ojo. Este de Gain, si recuerdo bien el nombre, se llama Ring Light, aro de luz. Como verán, no hay contorno en ningún lado. Porque vamos a ver cómo llevamos la fantasía. Pero el resto voy a estar usando esto. ¡Gracias! 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 Con este que es como un fucsia, voy a hacer unos detallitos. Obviamente me faltan las pestañas. A mi este color, que es el exótico. Vamos a poner un poco de contorno e iluminador. Y ya está. Y ya está. Vamos a poner un poco de blush. Vamos a hacer la otra mitad, a poner las pestañas y ya regreso. Vamos a poner las pestañas. Vamos a poner las pestañas. Vamos a poner las pestañas. O sea, yéndonos a los glosses. O sea, brillo, brillo. Y me gustó. Me gustó. Yo siempre digo que me gustan los looks porque sí, me gustan. Si no, no los haría. Como siempre les digo, dejen su like. Dejen su suscripción. Dejen su comentario. Allá abajo para que yo los lea. Pasen por mi otro canal. También dejen su comentario a ver qué es lo que les gusta por ahí. Compartan este video con todos sus amigos a ver si necesitan un look festival. Like, comentario, suscripción, compartir. Y yo los veo en un próximo video con más propuestas para todos ustedes en este su canal diferente. Y por ahora, adiós. Adiós.